Hombre, sabes que no hay suficiente dignidad en este mundo, eso es por cierto, pero tú... No sé nada sobre dignidad. Pero el caso es que yo tengo el... ¡Ah, coño, el Flame! Vale, me he rayado antes porque has dicho lo de que está alto el juego y dije, me está vacilando o algo. Fuera, coño, pensaba que me estaba vacilando y yo, oye, pero ¿qué pasa últimamente conmigo? ¿Parejo un mono de feria o algo? ¿Parejo un mono de feria o algo? Eh, sí, claro. Que... Que yo lo tengo comprado en Rockstar Launcher. Cualquier... pero cualquier cosa que tenga que ver con... con el rol, ¿vale? Como Retem, Faifem y la otra variante de que no es Faifem, que nunca me acuerdo el nombre, sí que se conectan a servidores que tiene Steam. No, GTA Hub tiene su propio Launcher, pero es un servidor normal y corriente. Estoy hablando de otro lanzador como Faifem, para buscar distintos servidores. Sí, es eso, que solamente necesitas Steam para el rol. Bueno, el resto no es necesario. De hecho, Retem y Faifem van por el mismo proceso. O sea, si... tú que tienes un montón de amigos que rolean, lo puedes ver, si los agregas en Steam. Eh... Todos son... eh... todos tienen el mismo proceso. Ese era el último. Ese era el último. Ese era el último. Y buen shooting, señor. Gracias a Dios por ti, mister. Le debo la vida. Buen suerte con él. Qué alivio. Lo voy a cocinar. Lo voy a cocinar. Lo vete. Lo voy a cocinar. Lo voy a cocinar. Lo voy a cocinar. Lo voy a cocinar. Un poco más en la intro O puede ser una peli ¿Por qué? ¿Cómo no va a verlo? Te explico cómo bajarlo Que hay una manera Vale, vale, vale Vale Dame fuerzas Siempre lo intento Vale Vale, pues Tenemos cuatro de la mejor comida Así que de puta madre Pavo Ay, que la ha diñado el pavo Pa' mí Comida Qué rico No arzul, pa' mí No arzul No arzul No arzul Vale Señor, corre No, 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 ven para acá Es que te digo No para acá caballo Ven Vamos a enseñar un truquito de magia A nuestro nuevo amigo Estás vivo, levantate Levantate Se ha quedado dormidito, eh Pero dormidito de verdad, o sea Aquí nos vamos a quedar hasta que se despierte Aquí nos vamos a quedar hasta que se despierte Bueno Mucho espero ya ¡Vámonos! Va a ser mi nuevo mejor amigo Le estamos llevando de paseo ¿Cómo lo llamamos? Se lo está pasando de puta madre Míralo Y lo feliz que es Pepe Ahora volvemos Quédate aquí, eh Te va a traer un poquito Te va a traer un poquito más A ver Perdón Pepe 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 Espérate Hemos tenido un percance Que se bajaba por aquí Pepe ¿Sabes? Bueno, de hecho Pepe Hazme un favor ¿Sí que vivo? Supuestamente sí A ver Pepe Hazme un favor Ve tú A mirar ¡Adiós! ¡Bien! ¡A todo esto sale! ¿No estás entendiendo? Yo dije ¡estás de detrás! ¡Estás de detrás, ¡estás de detrás! ¡Eso! 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 ¡El rompo en la puerta! No tiene nada que ver con ti. ¿Estás malo? ¡Oh! ¡A alguien me ayuda! ¡A alguien me ayuda! ¡Estás abajo ahora! ¡No! ¡Vamos! ¡No lo hagas! ¡Muchas gracias! ¡No me ha hecho muchas preguntas para ser una mina esto! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No me va a perder un tanto de nada! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No seas malo para ti mismo. Hey, yo no soy el dinero de dinero de Dios. Cuidado ahora. Estás en tu camino ahora. Hey, eso es demasiado. Hey, amigo. No te lo permiten. Hola, señor. Hey, yo he llevado a la propiedad. Bueno, eso es. Que me estoy yendo, que me estoy... Pero... Pero que manía tiene la gente con si eres agresivo. ¿Para qué? Yo voy diciendo lo mismo, o sea. Ay, pobre. All the best. Bueno, he did save my life after all. I probably would have gotten it open, but I said it so right. It really got me. Uh, you taking credit for the quality of the trap? I'm just saying that it... That we're a bear that got trapped in it. It would have been trapped real good. Yeah, but you trapped your own damn self instead, didn't you? You know, I sure hope it don't happen to you someday. Fair enough. Well, I got a mosey. You take care of that leg. Hey, friend. ¿Qué necesitas? Un hombre en la ciudad, llamado Jenkins, me envía. Dice que pudiera poner algo en su tab. ¿Jenkins, eh? All right, miradlo. ¿Puedo pillarme por casualidad? ¡Puedo pillarme la Eva! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 No, no! ¡No! 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 me persiguen y 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 mrs londonderry arthur's dead i know i'm sorry for it it's just we lent arthur some money you see and so it was you son of a bitch what do you want now you want my boy's shoes you want the food out of our bellies what little there is you want me to lie down for you no no i arthur gave everything to pay your bills everything and now there's some fellas coming to take the house there ain't nothing left mister i i just wanted to say the debt's cancelled and to take this it won't bring your husband back i know you need money and i don't well well you're a good man i just wish you'd done it before he worked hisself into the grave but you know maybe you and your friend that lent him the money could do things differently like not threaten a man excuse me i'm sorry ma'am i really am i got it we have the honor maximum well ¿Fueron nachos? 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 Bueno, voy a hacer primero esta secundaria, bueno esta principal Porque me están buscando Y si me buscan poco voy a poder hacer Y si me buscan Hostia que susto Hostia 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 Es... ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡You should've fallen and died! ¡Ah! ¡Ah! ¡You ain't killin' me! ¡Ah! ¡You runnin' for real now! ¡You! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos, no, no! Vamos! Yo creo que lo ha pillado